Y atención con esta historia, John Eider González es una de las fichas claves de la Selección Nacional de Fútbol 5 para ciegos. El bogotano de 23 años de edad nos contó acerca de su carrera deportiva, de los momentos más especiales en el fútbol y de su sueño de estudiar comunicación social. Su vida ha girado en torno a un balón. Perdió la visa a los 9 años, precisamente en una cancha, cuando se le desprendió la retina, producto del choque con un rival. Pero su pasión por el fútbol se mantuvo intacta. El significado del fútbol para mí es todo, todo en mi vida. Es una pasión que llevo desde muy pequeño. Hace 5 años comenzó en el fútbol para ciegos y con él un sentido diferente para su vida. Fue elegido el mejor jugador de la Copa América de Chile en el 2017, mejor jugador extranjero compitiendo para un equipo brasileño en el mismo año, quien en el 2018 fue destacado como el mejor jugador del Mundial disputado en España. Uno de esos tres mejores logros, para mí el mejor es el del 2018. El sueño de estar en el Mundial y pues ser el mejor del Mundial es todo un sueño para cualquier jugador. La radio y la locución son sus otras pasiones, por lo que el próximo año empezará a estudiar comunicación social y periodismo. Su preparación está enfocada en conseguir la clasificación al Mundial del 2022 con la Selección Colombia. ¡Gol!